Hola, ¿qué tal a todos? Yo tuviro maníacos. Continuamos con... Dina. ...Alast of Us, parte 2. Hola. Santo Dios. Jesse. Hola, Dina. Oye, ¿estás bien? Solo debo descansar un poco. Deberíamos entrar. Sí, ok. Se puso celosa la Ellie. Despacio. ¿Cómo aludiste, María? Tuve que ocultarme. Sus problemas son mis problemas. Ok. ¿Tú estás bien? Es... Solo algo del estómago. Estoy bien. Siéntate aquí, ¿sí? Sí. No, no, no. No tienes que hacer esto. No, cállate. ¿Y cuándo abandonaste a Jackson? Un día después. Había mucha nieve cuando crucé. Ahora también. Avanzaba hasta 18 horas en estas semanas para alcanzarte. Sí. No puedo darle un regalo y acabar con esto. Ya sé que quiero una disculpa. Salud. Salud. ¿Eh? ¿Estás bien? Sí. Sí, estoy bien. Bueno. En fin. Este trato distante. Cielos. Es que olvidaría mi propio cumpleaños si ella no me recordara cuándo fue. Deberías disculparte con ella. Solo dije... Bueno. ¿Qué sucede? Nada. ¿Por qué? Sé cuando no estás bien. Tengo algunas cosas en la cabeza. Avísame si quieres hablar del tema. Ok. Ok. Rezagados. ¿Cuántos? Unos cuantos. Silencio, ¿eh? ¿Quieres intentarlo? Sí, ¿no? No sé si me está dando el rifle o qué anda. ¿Estás seguro? Quiero compartir. Un rifle de francazo. ¿Ves ese letrero de ahí? ¿El rojo? Intenta darle. Buenas noches. Sacarlos de donde se esconden. Apunta más arriba. Debes calcular que la bala va cayendo. Ya veo. Debes tener en cuenta la caída. Ten ese camino a la... Intenta darle ese letrero. Es un gran reto. Intenta darle a la O del letrero. ¡Eso es! El sonido los atrae. Pues estamos de patrulla. Acabemos con ellos. Tómate tu tiempo. Mira eso. Veo... Algunos más. Eso. Me gusta esto. Quedan dos. Son todos. Se vuelven las patas. Casi quieres seguir disparando. Ok. ¿De dónde vienen? Las hordas se mueven por esta área en invierno. Siempre terminan dejando atrás a algunos rezagados. ¿Siguen las mismas rutas cada año? Como una migración o algo así. ¿Qué significa eso? Pues... Cuando la presión barométrica alcanza cierta temperatura... No lo sé. Revisa el cobertizo. Parece que va a... ¿Por qué? Oh. Un animal muerto. Mira cerca de esa camioneta. Están devorando ese ciervo de allí. Quizá tienen hambre. Talento innato. Impresionante. Despejado. Apuesto a que hay algo por aquí. Es que es de alto calibre el rifle. ¿Eso que está detrás de los telesquíes? Mira por allí. Debajo de esas cabinas. Junto a esa torre. ¿Lo ves? Sin prisas. Mejorarás. Vamos. Inténtalo de nuevo. Casi. Me gusta el olor a otoño. El olor de esas hojas secas. Un poquito más arriba. A mí me llevó un tiempo agarrarle la mano. La física es involcada, ¿no? ¿Qué te parece? Bien, le di a uno. Hermoso. Unos cuantos más. Lo estás logrando. Sí. Quedan tres. Pero es como... Bien hecho. Ahí. Ahí estamos. Bien, buen tiro, ¿eh? Tendré que contárselo a Joel. No veo a más. Sí, yo tampoco. Muy bien. Entremos. A ver si ya regresó Joel. Claro. Vale, vamos. Entrégamela. Entrégamela. Gracias por eso. Lo que necesitaba. Claro. Damas primero. A ver. Yo no puedo decir nada. Pero Joel está preocupado por ti. No hay... de qué preocuparse. Seguro que es así. Pero si no hablas con él, va a pensar que algo anda mal. Pero sí le hablo. Ve más allá de un simple... saludo. Ok. Lo intentaré. El ruido era por ustedes, ¿no? Ah, había rezagados. Ellie pudo probar mi mira. ¿Te gustó? Sí, se siente bien. Veo que... todavía no le cambias las cuerdas. No sabía que debía hacerlo. Sí, tú... Conseguiremos nuevas. Sí. Hay una tienda de música cerca. Seguro ahí tienen cuerdas. Igual es una zona que tenemos que revisar. Yo puedo vigilar. ¿Qué dices, niña? Claro. Y ahí está la señal. Vale, pues. Continuamos, entonces. Vamos a ver. Seguro no quieres venir. Ve ahora. Me está esperando. Vale. Este tiene una... A ver. ¿Habrá cositas por aquí? De todos modos, esto solo me ayuda como para la misión. Para esta misión, ¿no? Realmente no me... Ahora te fascina el puesto de observación. Solo me... Aseguro de tener todo. Bueno, que no haya un coleccionable también, ¿no? Por aquí. ¿Hay cositas aquí? Quizá no necesitas las cuerdas. A mí me pareció bien. Sí, suena hermoso. ¿Qué hace Savage Starlight ahí? Seguro que es de Joel. ¿No tendré que llevármela? No. Acerca, regresar, leer, ya está todo. ¿Vienes? Sí. Sí. Hoy. Hoy, Joel. Bien. Vamos. Muy bien. Sígueme, niña. ¿Y... Tommy y tú se cruzaron con algo cuando estaban fuera? Solo los que vimos desde la cresta. ¿Y tú? Ah, ya sabes. Encontré dos corredores en una casa. Jesse me dice que te estás manejando muy bien en estas patrullas grupales. Incluso te recomendó para hacer patrullas en parejas. Creo que aún estás muy joven para eso. Disparo mejor que cualquiera de ellos. Y tengo más experiencia que la mayoría de los nuevos reclutas que... Mira, si crees que puedes hacerlo, te creo. Ok. Gracias. Solo hazme el favor de comenzar con las rutas más cortas por ahora, ya sabes, para ver cómo te va. Ah, muy bien. ¿Recuerdas esos cómics de Savage Starlight que te gustan? Sí. Tommy y yo encontramos algunos cuando pasamos por esa escuela el otro día. ¿Te gustaron? Sabes, no es realmente mi estilo. La doctora Daniela Star es muy... Es una salvaje. Lo que le hace al Capitán Ryan en esa batalla a muerte. Sí, él se lo merecía completamente. Y fue un buen giro de manera que no escaparan. Qué gracioso. La tienda de música está por aquí. Tendremos que dejar los caballos aquí. Sí. Suena bien. Ahí está la tienda de música. Sí, la veo. Habrá cosas por aquí, coleccionables y tal. Pareciera que no. Yo anteriormente había encontrado coleccionables en este tipo de autos, así que es posible que encontremos algún otro, pero parece ser que no. No sé, un botiquín o algo, tela. ¿Necesitas ayuda? Sí, no. Yo puedo. Creo que no podremos pasar por aquí. ¿Qué? Hay un coleccionable. Diablos. Antes podía cruzar esto nadando. Bien, ¿y ahora qué? Bueno, si te crees capaz, podemos intentar atravesar el hotel. Cuenta conmigo. Encontré una carta rara de héroe en esa zanja. ¿Aún las coleccionas? No estés celoso. Haré lo mejor que pueda. Le vamos. ¡Maldición! Puede ser algo. ¿Crees que puedas caber ahí? Puedo probarlo. Con cuidado. ¿Sí? ¡Pasé! ¡Espera! Muy bien. Tengo un poco de tela. ¿Ves algo? Eh, buscando. Ahí se ve que hay esporas, ¿no? La Eli que se quedó celosa porque llegó el otro pulano. Creo que veo un modo de pasar, pero hay esporas. Ponte la máscara. ¿Es necesario? Estamos solos. ¿Y si nos encontramos con alguien? Ok, muy bien. No hagas estupideces. Si dejas de usar la máscara, niña, podrías olvidarte de ponerte la frente a alguien que no debes. Nunca se me ha olvidado. No le has dicho a nadie más, ¿verdad? Ni a Jessy, ni a Dina, ni a... Claro que no. Bien, bueno. Vale. Es decir, le armarían un pedote, ¿no? Y ahora Dina ya lo sabe, ¿no? No, patrullamos las calles. Ahora siento que fue un descuido. Tal vez. No, patrullamos las calles. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya se voy a poder sacar Tres molotovs Parece que le dispararon hace tiempo ¿Cuándo pasó por aquí la última patrulla? No lo sé ¿Es de los nuestros? No Los únicos desaparecidos desde Jackson Son los adolescentes del año pasado Este no es tan joven Tal vez simplemente entró Por aquí Eli Ven Voy No tengo para poder hacer Estamos de patrulla, ¿no? Ok Acabemos con ellos ¡Suscríbete! 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 ¡A la derecha! ¡No! ¡No! ¡Más infectados! ¡Alerta! ¡No! y no nos ahorramos las balas ¿fue todo? si o de tela no vendría mal bien, tenemos cela y más cela por aquí ah pues arriba, segundo pito corredores, ahí enfrente ahí vienen más dale Joel, creo que lo hicimos supongo buen trabajo, niña ¿y qué dices si dejamos las guardas para otro día? me quitaste las palabras de la boca pero creo que la única salida está hacia adelante vale, pues vamos estamos en un segundo, Joel que quiero ver que no haya más coleccionables aquí un poquito de tela mira, un botiquín, aquí había perfecto eso podría ser interesante voy detrás de ti ok por eso es que se ponía la máscara qué locos un gordito soy imbécil que se ponía la máscara 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 no 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 venga oh oh y es que falle el el moroto y es que falle el oh ah 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 ¡Vale! ¡Cambia! ¡Vale! ¡Cambia! ¡Qué mojos! Pensé que era mi fin. Pensé por un momento que era mi fin. Quiero salir de aquí. Vale, vámonos. Acá será, ¿no? Van a quitar esto y... Por favor. ¿Qué estás haciendo? ¿Y si hay dos gordinflones atrás? Saldrá bien. Ya no hay esporas. Toda una pelea allá atrás, ¿eh? No todos los días se ve un gordinazo. Sí. Qué divina. No lo van a creer cuando se enteren de esto. ¿Y qué es lo que pasa con ellos? Están saliendo, ¿verdad? Solo a ratos. ¿Por qué? Noto la manera en que Jessy habla de ti. No. Jessy y yo solo somos amigos. Ah, mira, mira, mira. Tengo buen ojo para este tipo de cosas. Pues, te fallo con esta. Tengo para hacer otro molotov, ¿eh? Tengo un mes. Vale, no hay nada más. Parece ser que no. Una bala aquí. Otra bala. Vale. Bien. 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 ¿Crees poder pasar por ahí? Bien. ¿Ya viste qué es? Sí. Listo. Bien. Es de los meros huesos. Son los adolescentes Son los adolescentes Creo que tienes razón Jackson es un lugar maravilloso Pero nos cansamos de escuchar historias de personas sufriendo en otro lugar Queríamos salvar vidas Teníamos buenas intenciones No había pasado ni una hora y encontramos una horda Nos mordieron Decidimos acabar con nuestras vidas en lugar de convertirnos Que nos perdonen nuestros seres queridos Adam y Sidney Demonios Le disparé Pero no puedo acabar con mi vida Soy un cobarde Adam Dios Si hubieran sido inmunes Le va a decir Bueno, vamos Vamos por Tommy para llevar los cadáveres a Jackson Al sacarme del hospital de los Luciérnagas Dijiste que había decenas como yo Sí Eso me dijeron No he conocido a nadie más que sea inmune ¿Tú sí? Pueden estar ocultos Como tú ¿Tú crees eso? ¿Ya le dijeron? ¿De verdad quieres hablarlo ahora? Cruzamos Medio país, ¿no? Para llevarme con los Luciérnagas Tenía muchas preguntas Pero no se las iban a responder Iba a morir ¿Por qué me sacaste cuando estaba inconsciente? Porque dejé que hicieran sus pruebas Y cuando vi que eran inútiles Nos saqué de ahí ¿Y cómo sabes que eran inútiles? Tal vez si les hubieras dado más tiempo Habrían descubierto algo No hay Una Cura No habrías podido hacer nada Para ayudar a estas personas Ni a nadie Sé que deseas que todo fuera diferente Yo también lo deseo Pero no es así Y es que no garantizaba nada, ¿no? Hay que regresar a estos chicos Con sus familias ¿O hay algo más que quieras discutir? No Bien Vamos Si hablos, gente Yesi se durmió Oye Déjame hacerlo Es un buen tipo ¿Por qué no le dijiste? No era el momento Sí, ¿no? Ya está ¿Qué hay de esto? ¿Algo relevante? De hecho, sí ¿Avi? No Esta chica Nora Su unidad fue asignada aquí Recolectaban provisiones, creo ¿Este hospital? Sí ¿Qué, irás ahora mismo? Sí, es una pista Al menos Espera a que Yesi descanse un poco Se habrá ido para entonces Eli Tenemos su ubicación Tal vez Tommy también ¿Qué? Tommy, yo creo que ya está muerto ¿Cómo iba a estar muerto? ¿Podrías ayudarme con la puerta? Sí Tommy va a estar muerto ya Bien Si sigo la ruta 5 Debería llegar al hospital Sigo la ruta 5 Localizarán hora Que me diga dónde está Abby Fácil Vale gente Lo vamos a dejar por aquí Continuaremos en el siguiente episodio Y con más De The Last of Us Recuerden que como siempre Les agradezco muchísimo Sus comentarios Sus likes Que estén muy bien Hasta la próxima ¡Gracias!